Tiene la palabra el proponente Alfredo Pacheco Soria, presidente de esta Cámara. Muy breve. Este, colega, es un mecanismo para nosotros agilizar el conocimiento de las resoluciones de quién? De los propios diputados. Y en ese sentido, hasta que se apruebe la modificación del reglamento que está en estudio de comisión, esta resolución nos lo va a hacer mucho más funcional, porque nos permite aprobar una mayor cantidad de iniciativas de los propios diputados. Así que pido el voto de todos los colegas para este importante proyecto. Gracias, presidente. Elías Huesin.